Supongo que a cada quien le corresponde su milagro. Bajo la misma estrella es uno de esos fenómenos que nadie espera y John Green consiguió que su novela de dos adolescentes moribundos de cáncer se transformase en un éxito inesperado. Seguro que eso nos ocurre en mil pasteladas e incluso pensamos, puede ser como Crepúsculo, pero en vez de ser un vampiro tiene cáncer. Lo que pasa es que a lo mejor alguien murió de sobredosis de azúcar al ver la historia y otros disfrutaron llorando a mares. Desde mi punto de vista yo lo pasé bien, es una peli entretenida donde se encuentran un par de dilemas bastante interesantes sobre la vida, la muerte, la juventud y descubrir quiénes somos. Ahora bien, ¿John Green habrá conseguido lo mismo con Ciudades de Papel? ¿Lo habrá conseguido la película? Os voy a hablar de todo eso en este nuevo vídeo. Este tipo de libros son los culpables de que hoy en día vaya mucho el estilo de novela indie o de novela buenrollista. Películas como 500 días juntos, un invierno en la playa, el arte de pasar de todo, son cintas en las que se nos recuerda las bondades del amor y de ese estilo cínico que rodean a esas historias de amor incomprendidas, a esa búsqueda de la redención sin comprensión, a esos primeros años en los que somos jóvenes e intentamos buscarnos a nosotros mismos. ¿De qué va Ciudades de Papel? Ciudades de Papel trata de la vida de un típico pagafantas que todos lo hemos sido en el instituto y de cómo lleva enamorado de su vecina durante toda su vida, la impresionante y extraña Margo, pero entonces ocurre algo muy especial, la única noche en la que Margo acude a él, que es para hacer un par de venganzas personales, es la última vez que ve a Margo. Margo desaparece desde ese día, nadie sabe nada de ella, su familia no se preocupa demasiado y el único al que parece que le importa un poco es Quentin. ¿Qué pasa entonces? Que Quentin piensa que conociendo levemente a Margo, ella habrá dejado una serie de pistas las cuales él podría seguir y quizás encontrarla. Yendo detrás de ese mensaje un poco romántico y esas ideas un poco bohemias, Quentin empieza a buscar a Margo, pero podría también encontrarse a sí mismo y la cuestión es, ¿le gustará lo que encuentra al final de ese camino? Junto a sus amigos emprende un largo viaje para saber si Margo realmente le ha dejado un camino que seguir o lo que ha hecho es cambiarle la vida. ¿Y a mí qué me ha parecido este libro? Que si bien es un libro que conecta con los adolescentes, tiene un buen ritmo, un misterio de unas pistas, también tiene una serie de desniveles que hacen que el resultado final sea un poco tibio, pero no por eso sea malo. Hay que decir desde el primer momento que es un libro que se lee de una forma rapidísima, los personajes son de esos con los que empatizas, te recuerdan a alguien, está el típico gracioso, el friki de Wikipedia, por así decirlo, y hay un montón de grandes momentos, escenas divertidas, y es un libro sobre todo para adolescentes, pero eso no impide que conecte con el público de mi edad, por ejemplo, o incluso mayores. La adolescencia es ese punto en nuestra vida en el que decidimos la persona que vamos a ser cuando seamos adultos, pero a veces ni siquiera sabemos que tenemos que decidir, y ni siquiera sabemos que lo estamos decidiendo cuando lo estamos decidiendo. Por eso creo que es tan importante un personaje como Margot, que sabe que tiene que tomar esa decisión, pero no está dispuesta a tomarla de una forma fácil, sino va a intentar que su vida sea diferente a cualquier otra que le podrían haber preparado sus padres o sus compañeros. Llegado a este término, y sabiendo de las grandes diferencias que hay con una obra universal, como El guardián entre el centeno, que me parece una obra maestra, creo que en ambos libros se toca la temática de cómo pasamos de ser unos niños a ser adultos, y ese largo tramo que es la adolescencia, y lo difícil que es a veces aceptar dejar de ser lo que fuimos para comenzar a ser lo que seremos. Leer Ciudades Papel es abullirnos dentro de la conciencia de un agafantas como el pobre Quentin, un chico que está enamorado perdidamente de su vecina desde que era un crío, pero no puede admitir que quizás solo está enamorado de la imagen suya que proyecta en ella, quizás piensa que es una chica misteriosa, quizás piensa que es la chica de su vida, quizás piensa que es de esas chicas que nunca se equivocan. Pero tal vez es solo una reunión de pensamientos efímeros volcados en una persona, quizás solo se está enamorando de sus imaginaciones, no de esa chica que vive enfrente. Y eso nos conduce a pensar, ¿Quentin sabe lo que está haciendo? ¿Está dispuesto a perseguir a una chica que quizás solo es una ilusión? ¿No es como estar en medio del desierto muriéndote de sed y de calor y ver un oasis y saber que es un espejismo? Pues Quentin está dispuesto a atravesar ese desierto, está dispuesto a llegar hasta Margo e intentar descubrir si ha valido la pena ese viaje, pero los viajes a veces no tienen retorno. Otra de las cosas que me han gustado es que John Green ha decidido que eso de edulcorar no va con su trama. Por ejemplo, los personajes recuerdan que en su infancia jugando encontraron el cadáver de un suicida en el parque. Tiene un final agridulce, pero la vida muchas veces, por desgracia, suele tenerlos. No sé qué tal estará la película, por ahora en los trailers parece bastante fiel al libro. John Green creo que es el productor de la película, así que seguramente haya estado supervisando, y quien dice supervisando puede decir que sea el que diga esto es así y punto. Y si no es así y punto, espero que me devuelva el dinero de la entrada cuando vaya a verlo. Aún así no pediría el dinero del libro, ya que me lo pasé muy bien y entre vosotros y yo, ese libro me lo prestaron. Así que espero que la película esté muy bien, os confirmo que el libro es una obra entretenida, una obra que si no es una obra maestra, si es una de esas novelas que podemos leer de vez en cuando para desconectar y recordar cómo éramos cuando éramos unos críos desgraciados, y más ahora que somos adultescentes intentando comprendernos a nosotros mismos al principio de estos 20 años. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, por haber escuchado mis desvaríos con relación a Ciudades de Papel, y ahora estaría bien que os hiciera un spoiler de por qué se llama Ciudades de Papel, pero creo que el tiempo se está acabando y hay un señor con un manchete detrás de la cámara. Si no vuelvo, que sepáis que debíais suscribiros, y que soy la primera víctima de John Green y de su venganza terrible. ¡Hasta luego! ¡Gracias!